La titular de Madres de Plaza de Mayo, Ebe de Bonafini, recibió el reconocimiento a Rodolfo Walsh por parte de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. Participaron del acto la decana de la institución, Florencia Saint-Tut, el periodista Víctor Hugo Morales y numerosos docentes, graduados, estudiantes y autoridades de la facultad. Este es un premio al compromiso con los derechos humanos y en eso Madres ha tenido un papel central en la historia, haciendo la historia, no tuvo cualquier papel, ha hecho la historia la dimensión más digna de la historia, la que nos hace sentirnos orgullosos de formar parte de la historia de los argentinos. Cuando el periodismo, nosotros los periodistas callábamos la verdad, ella era con sus compañeras, la gran periodista que le decía a la Argentina y al mundo lo que no queríamos escuchar. Del periodismo esperamos la verdad en toda la dimensión y la única, las únicas que decían esa verdad eran ellas. Ebe, como periodista, nunca tendría problemas en decir la verdad. Es muy probable que en la desmesura que la caracteriza, en su pelea frontal, en su manera de no andar viviendo ni dando vueltas como damos nosotros, para buscar las palabras haya cometido errores y que los vaya a seguir cometiendo. O sea, alguien podría objetar los errores de quien los comete desde el dolor de lo que le robaron, desde lo que le quitaron, cuando nosotros nos equivocamos todos los días, desde el simple ejercicio de una nota escrita en la tranquilidad de nuestra casa o desde un micrófono en el que vivimos la comodidad del desarrollo normal de nuestro periodismo. Yo leílo mucho a Walsh, lo quiero mucho, creo que como todos los que amamos la revolución, lo queremos a él porque él encarnaba la revolución. desde ese lado maravilloso, que es la pluma, ¿no?, el escribir, el formar ahí en las catacumbas un lugar para difundir lo que pasaba. Yo hice lo que me comprometí a hacer el día que me di cuenta que me habían llevado mis hijos y que no iban a volver, que él va a abandonarlos. Y también hice con las madres, lo que dijimos juntas, esto de socializar la maternidad, de que todos sean nuestros hijos. Creo que es el paso más maravilloso que hemos dado a las madres. No más luchar por el propio hijo porque ellos nos enseñaron la solidaridad, ellos nos enseñaron el amor al otro. ¿Y cómo vamos a luchar solo por ellos? Nadie sabe cuántos hijos tengo desaparecidos ni cómo se llaman. Y estoy muy orgullosa de que ustedes lo sepan. Porque hay miles y miles y miles y miles y miles, y no importa de qué partido, de qué grupo, de qué organización, todos, todos son nuestros hijos. Y de eso sí que estamos en el mundo. Gracias. 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 Gracias.